Se que para ti es imposible dar continuidad a esta historia Que ya solo son memorias De lo que era un lindo amor, un gran amor Todavía me levanto por las noches Desesperada a buscarte Ilusionada con encontrarte Aun sabiendo que ya tú no estás Ay, 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 ay Mi corazón, me duele el corazón Estoy arrepentida, ya yo sentí el quemón Ay, 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 mi gran amor No me tires el cajón Dame quinientos besos, que este es la solución Ay, 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 mi corazón Mi duele el corazón Esto me está doliendo, ya no me siento yo Ay, 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 mi gran amor No me tires el cajón Dame quinientos besos, que este es la solución Voy a tener que salir a buscarte y volver a conquistarte de nuevo Voy a tener que perderme en los brazos de alguien que tal vez ni quiero Ay no me dejes por favor, piénsalo bien Ay, 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 ay Mi corazón, me duele el corazón Estoy arrepentida, ya yo sentí el quemón Ay, 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 mi gran amor No me tires al cajón Dame quinientos besos que este es la solución Y en la sabana Néstor Cuento Y Emilio Núñez ¡Qué sabrosura! Mi empresario Chefe Pérez Sirves en los tamarindos ¡Báilalo! Andrés Escorcia Mi amigo Mi compadre Juan Lamadrid Charon Jiménez Y Juan Manuel Un amor sin límites Voy a tener que salir a buscarte y volver a conquistarte de nuevo Voy a tener que perderme en los brazos de alguien que tal vez ni quiero Ay no me dejes por favor, piénsalo bien Ay, 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 mi corazón Me duele el corazón Me duele el corazón Estuve tan doliendo, ya no me siento yo Ay, 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 mi gran amor No me tires al cajón Dame quinientos besos que este es la solución de amor Vení, vení, deja de estar peleando Regálame mi beso Luis Ernesto Caicedo Luis Ernesto Caicedo El consentido de su papá Natalia y Luciana Figueroa Las ahijadas de mi tío Le doble el corazón Tú eres mujer Ay, 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 ay womb Gracias por ver el video.